Cuando tenemos problemas de salud siempre buscamos segundas opiniones y es por eso que hace 25 años que les acercamos a nuestros médicos, a sus hogares para que con seriedad y profesionalismo responda todas las inquietudes que usted tiene sobre las enfermedades y también la participación de ustedes. ¿Yo también puedo hacer preguntas? Pero por supuesto, los niños también este año participarán aquí en nuestro programa porque ellos tienen que aprender para su salud. ¡Gracias!